Y ya se abren las puertas de nuestro elevador que hoy está listísimo para recibir a todos los artistas a nivel nacional e internacional. La mayoría de los que entran hoy se han portado bien, así que van a terminar el año o por lo menos van a recibir la Navidad arriba en el penthouse, la mayoría, pero nos falta el mosco en la sopa. Bueno, esto es fantástico, sobre todo esta noticia con la cual yo voy a comenzar, ya que la noticia de uno nos alegró, pero la de dos nos tiene a todos muy felices. Y es que Mariah Carey será mamá por partida doble y por esta razón sube directamente al penthouse en nuestro elevador. La publicista de Mariah Carey confirmó la noticia y resulta que el presidente Barack Obama y su esposa Michelle le contaron al esposo de Carey sobre el hecho. La cantante se los confesó durante la grabación del espectáculo Christmas in Washington. Ambos bebés vienen sanos y en perfecto estado. Linda pareja, de verdad que sí. Y lo están haciendo muy bien y qué bueno que ahora estarán felices de recibir a sus dos bebés, se nota que lo hacen bien. Dos bebés a bordo entonces, de ahí que hemos visto a Mariah un poco cuadradita. Un poco cuadradita, muy alimentadita. Habíamos hablado al respecto en emisiones anteriores en De Latinos al Día, que se la veía un poco más trozudita de lo normal. Bueno, tiene justificación entonces con la presencia de dos bebés, felicidades para él. Yo pienso que sí, que ahora tiene una vida muy estable y que ya está lista para ser mamá y por partida doble. Pero qué de buenas son las actrices, las cantantes de Hollywood. Siempre pasa eso. Que ellas todas quedan, pero de gemelos, así de una. Yo hubiese querido ser una de ellas. Hasta la mamá de los hijos de Ricky Martin fue de dos. ¿Verdad, no? ¿Viste? Qué casualidad. Dios siempre los bendice. La fertilidad, entonces, de Washington, de Hollywood. Bueno, hablando del rey de Roma y el que se asoma, también sube, vuelve y sube Ricky Martin. Ricky Martin recordará el 2010 como el año en que con su anuncio de que era gay, puso fin a las especulaciones que lo persiguieron por años y le dio fuerza a muchos miembros de una comunidad que han vivido en la oscuridad por temor al acoso y también al rechazo. La revelación del superestrella, superastro y el activista puertorriqueño previo a la publicación de su autobiografía Yo sin duda ha sido una positiva noticia para la comunidad gay y la sociedad en general. Coincide en esto los defensores de los derechos de los homosexuales, bisexuales y transgénero aquí en Estados Unidos. El libro Yo ha publicado el 2 de noviembre, encabezaba por sexta semana consecutiva la lista de biografías en español más vendidas en Estados Unidos y su edición en inglés Me llegó a figurar entre los bestsellers del New York Times. La semana anterior incluso Ricky fue a Nueva York a recoger un premio que le entregó la organización GLAAD por su activismo ahora en materia de defensa de los derechos homosexuales, por convertirse entonces en el defensor de esa causa y también por contar su historia y con su testimonio inspirar la tolerancia y la convivencia en el país. Imágenes interesantes las que veíamos con anterioridad. Estas son las imágenes de Valentino. Qué bello. Y su otro hijo. Mateo. Me salvaste. Tuve un elderly moment. Así es. Bueno, pero vamos con... Porque ya rujen. Y es que los tigres del norte están también subiendo en nuestro elevador. Ellos grabarán un concierto acústico para la serie de MTV Unplugged a principios del año 2011 con Juanes Calle 13 y Andrés Calamaro como artistas invitados. Esto lo anunció en el día de ayer la cadena de televisión donde los integrantes de la famosa agrupación norteña tendrán que interpretar sus éxitos de una manera más fresca para este concierto. Los superastros mexicanos de la música norteña estarán grabando en Los Ángeles en el primer trimestre del año y los tigres del norte, I'm Friends, será el nombre de este... I'm Friends. I'm Friends. Los tigres del norte, I'm Friends. Ok. Este será el nombre del MTV Unplugged. Asimismo, los llamados jefes de jefes estarán interpretando, perdonen mi canto, junto a los músicos invitados para enviar un mensaje de paz a todo el público. Imagínate. ¿Habrá que comprar el Unplugged? Los jefes de jefes ahora están en MTV y están Unplugged, así que rodeados por grandes estrellas del espectáculo, ¿quién no lo va a adquirir? Los tigres and friends. Yo lo voy a comprar. Los tigres. Los tigres. And friends. And friends. Muy bien por ellos. Buena iniciativa entonces. Habrá que ver cómo suena entonces Juanes y los tigres del norte y los otros acompañantes musicales que estarán con este gran grupo musical. No lo habíamos hecho antes, pero amerita. This is a first. A ver. Un país entero sube en el elevador. Brasil llega hasta el cielo. Los brasileños adelantaron su carnaval, pues la organización de Miss Universo acaba de anunciar que el próximo año los ojos del mundo estarán centrados en Brasil, ya que ha designado como la sede del concurso de belleza más importante del planeta, precisamente a Brasil. El anuncio lo hizo la actual Miss Universo, la mexicana Jimena Navarrete, de 23 años. La mexicana aseguró, además, que la ceremonia de coronación se llevará a cabo el 12 de septiembre del próximo año, con lo que Brasil tendrá meses de sobra para coordinar todos los detalles y lucirse como suele hacerlo en eventos de talla internacional. La bella Tapatía, hablamos de Jimena, quien obtuvo su corona el pasado mes de agosto en Las Vegas, aseguró que está llena de emoción de entregar su título en tan bello país. Y cabe destacar que Jimena Navarrete está haciendo un excelente trabajo y como es una muchacha tan joven, a través de las redes sociales y también a través de Twitter, ella se encarga de informarle a todos sus fanáticos y a toda la gente que lo sigue, todo lo que está sucediendo en su mundo y todas las cosas maravillosas que ella está haciendo. Así que la mexicana lo está haciendo muy bien y felicidades a Brasil, que seguramente también tendrá muchos visitantes. Un año lleno de anuncios para Brasil, con las Olimpiadas, la posibilidad también del Mundial de Fútbol y ahora entonces también se quedan con el Miss Universo. No hay duda que Brasil es una de las economías más sólidas de nuestra región, de Latinoamérica y también de mayor proyección internacional y de ahí que ahora todos los ojos del mundo estarán en Brasil. Qué bueno que Yalulán no es amigo de Chávez. Ok, vamos con nuestra próxima noticia y es que ella también va para arriba y ha ido para arriba en los últimos meses y es que Sofía Vergara definitivamente ha tenido el mejor año de su carrera y esa colombiana hace solamente algunos días recibió la nominación a los Globos de Oro como Mejor Actriz de Reparto en la serie de televisión The Modern Family. Ahora está nominada a un galardón de los premios Screen Actors Guild. El nombre de la barranquillera de 38 años fue dado a conocer durante el anuncio de las nominaciones de la entrega número 17 de los premios que ofrece el gremio de actores y compite en la categoría de Mejor Actriz de Televisión en una comedia. La entrega de los premios se llevará a cabo el próximo 30 de enero en una ceremonia transmitida en vivo por la cadena TNT y desde ya los expertos le pronostican un triunfo a la colombiana. Tremendo año el 2010 para Sofía Vergara y también el 2011 porque allí se va a ver la consagración del trabajo que ella ha tenido durante todos estos últimos dos años. Qué emoción por ella, qué emoción por los actores hispanos en la televisión y también en Hollywood y qué emoción por los hispanos en general también que tengamos una embajadora de ese calibre que demuestre que hay talento entre los actores hispanos y que lo único que necesitan es una oportunidad la oportunidad correcta para demostrar el gran talento que tienen para brillar con luz propia. Felicidades para Sofía. Bueno, el 2010 no termina bien para el sol no para el astro, sino para Luis Miguel. Luis Miguel fue nombrado el menos amigable con la prensa por la Asociación Latina de Periodistas de Entretenimiento de ahí que Luis Miguel baja en el elevador. ¿Será que el próximo año se enfurece para ser más simpático con la prensa? ¿O se va a esforzar mejor? Yo no sé si se va a enfurecer pero nosotros los periodistas siempre estamos enfurecidos con él porque no da la talla cuando se le va a hacer una entrevista pero te puedo decir que si Luis Miguel tiene en sus planes al lanzar una nueva producción discográfica seguramente entonces le abrirá las puertas a la prensa como está acostumbrado a hacer. La que no está muy enfurecida es una residente argentina que en la noche del sábado salió a hablar de un romance con Luis Miguel. Por primera ocasión, esta mujer, una mujer que haya estado con Luis Miguel entregó detalles de la intimidad de Luis Miguel. ¿Te interesa? Estamos en cámara de acción en el elevador. Bueno, yo leí y estuve al pendiente del asunto y la mujer dice que Luis Miguel es lampiño de aquí hasta por acá. Ah, sí. Lampiño. Lampiño. Que tiene una piel muy suave. Ajá. ¿Y qué más dijo? Que es muy cariñoso. Ah, sí. Que es muy condescendiente con ella. Y es una actriz argentina. Y ella le envió, ella fue a un cóctel luego del concierto de Luis Miguel en Argentina en unas semanas atrás y allí estaban todos disfrutando de este famoso cóctel. Y él le envió la tarjetita y la mandó a llamar. Ella, ella le envió la tarjeta de ella con el chofer de Luis Miguel que la llevó a la casa y le dijo, si Luis Miguel me quiere ver, que me llame. Ofrecida, claro está. Ah, claro, obviamente. Y Luis Miguel la llamó. La llamó y le dijo que no había llamado a nadie en tres años. ¡Qué mentira! Así que bueno. Ay, bueno, a mí no me llamó. Señoras, ahí tienen. ¿Qué pasa? Lampiño. De aquí hasta aquí. Felicidades para la Argentina.